Desafortunadamente estoy en la vereda de acá Como cuesta ver el sol Con las manos vacías voy pensando que va a pasar Pensando voy Nada queda claro y todo parece estar mal De nuevo con una mano atrás y otra delante De nuevo quedo mirando el mar O a ninguna parte Voy, 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 a ningún lado voy No sé qué quiero darte Solo voy, 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 y en ningún lado estoy Solo sé que mis amigos son todo lo que soy Nada puede salir mal Me quiero quedar mirando el mar Ese mar Que no te pide nada Ese mar Más que una simple mirada Ese mar Que te muestra que está ahí Siempre cerca y con eso me alcanza